¡Hola amigos! Bienvenidos a Retayumi. Y el día de hoy nos encontramos nuevamente en la cocina porque les voy a enseñar a hacer una receta que cuando yo la preparo o cuando la como en algún lugar, mi mente inmediatamente se transporta al estado de Puebla. Y es que cerca de la caseta de Tehuacán hay una comunidad que se llama Santa María Cuapan. Y las cuapeñas, o sea, las mujeres que viven ahí durante años se han dedicado a hacer las más deliciosas tortillas. Y como es una tradición muy importante para el lugar, inclusive hay una carrera de la tortilla donde las concursantes van cargando en sustenates entre 1 y 6 kilogramos de tortillas. Dependiendo de la edad que tenga, recorren casi 5 kilómetros y la que llega primero gana. Pero bueno, me estoy saliendo del tema. El punto es que se hacen unas tortillas muy muy ricas y aparte de todo, son excelentes cocineras. Entonces en la caseta ves a mujeres con sus canastos llenos de tortillas y entre los guisados que preparan está el que les voy a enseñar a hacer este video. Y sin hacer más larga esta dente todavía, ¡vamos a comenzar! Para esta receta vamos a necesitar un kilogramo de tomatillo, seis nopalitos, dos chiles serranos, dos dientes de ajo, un kilogramo de milanesa de cerdo, un cuarto de cebolla, cilantro, un cubo de consomé de pollo y sal y pimienta al gusto. Y lo primero que vamos a hacer es tomar nuestros nopalitos y cortarlos en cubos o rectángulos y ya cuando los tengamos listos los vamos a poner en una cacerola con agua. Y la milanesa la vamos a estar cortando igual en trozos pequeños y la vamos a ir reservando en algún recipiente. Vamos a cocer los nopales a flama media por 20 minutos. Y mientras esperamos en una cacerola vamos a estar colocando dos cucharadas de aceite. Y aquí vamos a agregar el bistec. Le agregamos un poco de pimienta y lo vamos a sofreír. Cuando se vea un poco cocido vamos a taparlo y lo vamos a dejar a flama media durante 20 minutos. Para la salsa vamos a utilizar el tomate, la cebolla, cilantro y ajo. Y lo vamos a licuar. Los nopales ya están listos entonces les vamos a retirar el agua y enjuagar con un poco de agua limpia. Y en otra cacerola vamos a estar poniendo un poco de aceite y ya cuando esté bien caliente vamos a agregar la salsa. Le ponemos el cubo de caldo de pollo. Y la vamos a dejar hervir a flama alta durante 5 minutos. Después de este tiempo lo vamos a probar y si está ácida la salsa le vamos a agregar un poco de bicarbonato de sodio. Y yo aquí ya lo hago el cálculo pero ustedes pueden irle agregando poco a poco e irlo probando hasta que sientan que ya no está tan ácido. Ya pasaron los 20 minutos y la carne ya está bien cocida pero como pueden ver aquí tiene bastante caldo todavía entonces vamos a esperar a que se evapore y cuando esto pase podemos dorarla un poco más y después agregarle la salsa. También le pondremos los nopales y la vamos a dejar a flama media durante 10 minutos. Y ya está listo nuestro guisado. Y este lo podemos acompañar con un poco de frijolitos o arroz. Inclusive también lo pueden utilizar si van a hacer una taquiza. Y bueno mi triste tortilla de tortillería pues no se compara con las de ella pero el guisado está delicioso entonces vamos a probarlo. Y bueno eso fue todo por el video del día de hoy. Para mí francamente estuvo delicioso. Y si a ti también te gustó este video regálame un like, suscríbete al canal y nos estamos viendo en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.